Visto, mira cómo está despegando, weón. Solo por tu amor, Carmen Rosa, Luisa. ¿Cómo saber que está bien? El manía asesino. Pare de sufrir. La cuerda floja. La cuerda floja. Después del mix, yo pondría este... ¿Por qué te vas, weón? Pero es muy aburrido, weón. ¿Sí? Sí. Está que es un tema bacán, weón. ¿Por qué mierda tengo que hablar con una cámara? Apágame esa huevada. No, yo es parte de su vida, la pasa tras cámara, weón, weón. Y puta, su... A su tiempo libre le vas a poner otra cámara. No, jodas, peputa, marea. A mí, weón, que... Estoy dejando la cámara, weón. Que nunca, puto, he estado ante una cámara, weón. Deberías ponerme en primera plana. Ya, la cuerda floja. Plana. Después la cuerda floja. Vamos haciendo lo que no manejamos. Hola, hola. Te estoy grabando, weón. Te estoy grabando con... Con la hora y todo, weón. La estás cagando, Yuleno. Yuleno. Han venido de rojo los cuatro. Han venido de rojo las cuatro. Te la estás cagando, Yuleno, ma. La cara de huevonazo que pone... La cara de huevonazo que pone con Chacumay. La cara de huevonazo que pone con Chacumay. Entra para que filmes. Entra para que filmes. Que filme, que filme. Ya, silencio, ordenense, empecemos con el anexo. Despacito, despacito. Ahí está, está grabando ahorita. Sí. Parece ayer que te llamé y no tenía tu anexo. Yo lo busqué, lo conseguí y no debes tener tu anexo. Cuidado allá. Hoy soy feliz, lo tengo aquí y siempre por el anexo. Lo marcaré, te hablaré, te daré siempre por el anexo. Siempre por el anexo. Una vuelta más. Hasta una vuelta. Siempre por el anexo. Ya, vamos a hacerla de nuevo, ya. Parece ayer que te llamé y no tenía tu anexo. Mariano. Yo lo busqué, lo conseguí y pude tener tu anexo. Hoy soy feliz, lo tengo aquí y siempre por el anexo. Te hablaré, lo marcaré, te daré siempre por el anexo. Siempre por el anexo. Siempre por el anexo. Siempre por el anexo. No, no. No. ¡Oh! 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 ¡Rebelde! No hay nomás, espalmadita. ¡Rebelde, eh! ¡Vamos! ¡No fue rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y solamente me dieron agresión! Yo quisiera ser como el niño aquel como el hombre aquel que es feliz Me quisiera dar lo que hay en mí todo a cambio de una vista Y ganar, y reír, y olvidar el dolor Y ganar, y reír, y sentir su amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!